Confección blusa camisera Paso 1. Alistamiento para la confección de la blusa camisera En la confección de la blusa camisera vamos a necesitar las piezas que ya estén cortadas, la espalda completa, los dos delanteros, en este caso se sacó aparte la pechera derecha a izquierda, los puños, la entretela para poder fusionar a la pechera, los sesgos para la portañuela, el par de mangas con la abertura para la portañuela, la entretela de la portañuela, la portañuela de la T en tela, el cuello, el pie de cuello que están aparte, el hilo o las hilazas y también vamos a incluir y vamos a necesitar los botones, además y el pie compensado de un dieciseisado para los pespuntes, la guía y manada, las agujas tanto de la máquina plana como de la fileteadora, calibrador y las herramientas como pinzas, pulidor y destornilladores. Y sobre todo tenemos que tener lista nuestra ficha técnica, donde están contenidas las operaciones y todas las especificaciones de calidad.